Marcos René, el chino Maidana, un nombre que resonará en la historia del boxeo por años y por una buena razón. A lo largo de su carrera, este combatiente nacido en la provincia de Santa Fe, Argentina, ha demostrado ser uno de los gladiadores más intrépidos del ring de las últimas décadas. A pesar de su retiro temprano, Maidana nos dejó una sucesión de batallas inolvidables, marcadas por su tenacidad indomable y su voracidad competitiva. Sus peleas tienen una clase única de intensidad y drama, a la par de los grandes peleadores, de las grandes leyendas de este deporte. Maidana siempre buscaba una cosa, y solo una, brindar espectáculo. Su filosofía era sencilla, sin rodeos. Para él, recibir golpes era simplemente el precio a pagar por la oportunidad de lanzar sus propios puños. Maidana es un ídolo, una leyenda en vida, y hoy estamos a punto de revivir uno de sus combates más recordados. La realidad cruda del boxeo es su lado oscuro. En una reveladora entrevista, Maidana admitió que se retiró de este deporte violento y desgastante, precisamente por las cicatrices invisibles que deja en sus combatientes. La pelea que están a punto de presenciar es una verdadera montaña rusa de emociones. Un combate que llevó a Maidana a los límites de su resistencia física y mental. Siempre hemos conocido a Maidana como un peleador fuerte, implacable. Pero en esta pelea, veremos un lado aún más salvaje del chino. Prepárate para presenciar uno de los ganchos al hígado más nítidos y devastadores en la historia del boxeo. El responsable de propinar aquel golpe brutal al hígado de Maidana, un golpe que hizo eco en el mundo del boxeo, es Amir Khan. Un hombre que se ha ganado con todo derecho su lugar en el panteón del boxeo moderno. Así que preparaos, porque estamos a punto de revivir un enfrentamiento épico entre dos gigantes del deporte. Bienvenidos a Tierra de Knockouts, la tierra donde las mejores batallas se presentan. El primer round se decantó rápidamente a favor de Amir Khan. Su rapidez y agilidad le permitieron lanzar golpes certeros y poderosos. Al final del primer asalto, Khan conectó un golpe devastador al cuerpo del chino Maidana. Un golpe tan duro que dejó paralizado a Maidana, sacándole todo el aire y obligándolo a tambalearse. Posiblemente, este golpe fue uno de los más duros que el chino recibió en toda su carrera. Un golpe bien dirigido al hígado puede ser uno de los más dolorosos en el boxeo. La anatomía humana no está diseñada para resistir un impacto tan fuerte en esa área, y las consecuencias pueden ser graves. Cuando Khan golpeó a Maidana en el hígado, lo más probable es que desencadenó una serie de reacciones dolorosas y peligrosas. Maidana, a pesar de estar visiblemente afectado, demostró una vez más su espíritu de guerrero y se recuperó en ese mismo round. Khan, por otro lado, olía sangre y sabía que había lastimado a Maidana. Con la intención de acabar la pelea lo antes posible, decidió seguir atacando la misma zona en los siguientes rounds, esperando propinar un knockout. Como los grandes guerreros, el chino sacó lo mejor de sí cuando las cosas parecían más desfavorables. Comenzó a desplegar una agresividad que hasta entonces había estado contenida. Estaba despertando su furia contra el pugilista inglés. Con cada asalto, Maidana parecía más y más determinado a no ser la víctima de Khan. Maidana estaba volviendo a ser el gladiador intrépido que todos conocíamos. El peleador inglés comenzó a sentir la presión del chino. El combate que parecía ser fácil para Khan, de repente se volvió una dura batalla. Un golpe de arriba. Es muy peligroso. No puedo terminar. Hamer Khan intentó desfavorar. La velocidad y agilidad de Amir Khan habían sido su mayor fortaleza en el ring hasta ahora. Pero frente a la agresividad intensificada de Maidana, su táctica empezó a desmoronarse. Maidana, con su furia en aumento, estaba presionando de manera incesante a Khan, obstaculizando su capacidad para moverse libremente y lanzar sus rápidos golpes. Maidana comenzó a cortar el ring, acorralando a Khan en las cuerdas y descargando una andanada de golpes con el objetivo de llevarlo al límite. El combate que se veía muy largo. Bajo minutos. Vean, mira. El combate que se veía en las manos. Pero ahora, el combate que se veía. Están muy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Su presión constante y feroz comenzó a desgastar a Khan. Su velocidad ya no era un factor tan determinante. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres continuar con la adrenalina y no tienes miedo a ver grandes peleas que son realmente carnicerias de boxeo, te dejo aquí esta gran pelea, que te advierto, no es para corazones débiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!